Miles de personas salían a la calle para presenciar la cabalgata de los Reyes Magos en Tomelloso. El desfile alargó este año su recorrido, que también varió con respecto al año pasado, transcurriendo a la inversa, es decir, desde el paseo de San Isidro a la Plaza de España, a través de la calle Don Víctor Peñasco, principal vía de la localidad, que se llenó de gente para ver la cabalgata. Vive con mucha ilusión y con muchas ganas que llegue este día, sobre todo el día de mañana, cuando ya se despiertan, han llegado los Reyes Magos, y la verdad es que se vive con mucha alegría. ¿Hay ilusión? Sí, la verdad es que los vemos muy guapos, están muy animados, con muy vistosos, muchos colores. Imagino que con mucha ilusión también para esta noche, para que nos deje algo los Reyes. Eso es lo que, yo no puedo dormir, a ver qué me dejan. Sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, subidos en sus tronos, realizaron el recorrido, acompañados por otras tantas carrozas de numerosos colectivos y asociaciones. Así participaron las Peñas de Carnaval, Arúspices y Los Amigos, las asociaciones de vecinos de los barrios Maternidad, San José Obrero y José María del Moral, y las de celíacos y alérgicos al trigo, afectados por el síndrome de Guilles de la Tourette, Amatou, Amigos del Museo del Carro y Afas, el Club Roller Skate, y las Academias de Baile y Danza de Rosa Mercedes y de Lidia Gorrachategui, así como el coro rociero Jesús del Perdón. Estamos muy acompañados, con gente estupenda, y bueno, cuando lleguemos a la plaza, terminaremos el recorrido, daremos un mensaje a los niños e incluso a los padres también que nos necesitan. Y después a repartir regalos. Claro, claro, ya tenemos algunos padres repartiendo algunos regalos, pero los regalos grandes los repartiremos esta noche. Así será, gracias a Dios, Dios mediante. Todos los participantes hicieron brillar la cabalgata de Reyes 2020 de Tomelloso, que comenzó pasadas las cinco y media de la tarde, encabezada por varios personajes de Disney. Tras ellos, árabes, egipcios y chinos, al son de diferentes músicas, entretuvieron con sus bailes al numeroso público que se agolpaba en las aceras para ver pasar el desfile. ¿Estáis esperando a los Reyes? Sí. ¿Tú te has portado bien este año? Sí. ¿Y crees que te van a dejar cosas? Sí. ¿Esperas? ¿Qué le has pedido? No sé. ¿No te acuerdas lo que le has pedido? Pues lo que me traigan ellos. ¿Mucha ilusión? La verdad es que sí. Y es súper emocionante ver a los chiquillos con la cara de ilusión que ponen. Los mayores también. Los mayores también, pero más los niños. ¿Ilusión por ver a los Reyes ahora o ilusión por que caiga algo? No, ilusión por ver la cabalgata de los Reyes. Algo caerá. ¿Te van a traer muchas cosas a los Reyes? No sé. ¿Te has portado bien? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Que a los Reyes no los puedes engañar? Sí, me porta bien. ¿Te has pedido muchas cosas en la carta? No. Estás seguro que te las traen todas, ¿no? No sé. ¿Esperas? Sí. ¿Por qué quieres ver la cabalgata de Reyes? Para verlos ahí y que me traigan muchos regalos esta noche. ¿Quieres ver a los Reyes de verdad? Sí. A todos. ¿Cuándo te dejan los regalos los Reyes? ¿Esta noche? Sí. Algunos hoy, pero hoy a mí esta noche. ¿No te tienes que acostar tempranito esta noche para que mañana ya los pueda? Me voy a acostar pues... ¿Ya con algún regalo? No. Ah. A las doce. ¿Y le vas a dejar algo a los Reyes o no? Sí, como siempre, un vaso de leche y con galletas y bombones. Para guiar a los Reyes no faltó como cada año la estrella de Belén y un numeroso grupo de pastores que precedían las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, seguidos de duendecillos y elfos. Estamos disfrutando todos de una gran cabalgata en la que las asociaciones de Tomelloso pues están demostrando lo bueno que saben hacer y bueno pues esperando a que los Reyes Magos finalicen ese desfile para que esta noche pues puedan llegar a nuestras casas y puedan traernos todo lo que hemos pedido. La cabalgata es una de las épocas del año más importantes, sobre todo para los más pequeños y hay que hacer que Tomelloso se vista de gala, que Tomelloso salga a la calle y pues prueba de ello es que las calles y la Plaza de España están repletas de gente esperando a que la cabalgata de los Reyes Magos llegue hasta allí. Tras llegar a la Plaza de España donde saludaron a pequeños y mayores, les recibió también la asociación cultural Belén Viviente con una representación. Posteriormente sus majestades los Reyes Magos de Oriente entraron al ayuntamiento desde cuyo balcón saludaron a todos los presentes dirigiéndose especialmente a los niños. Buenas noches queridos niños y niñas de Tomelloso. A mí me consta que todos y cada uno de vosotros os habéis portado bien. Esta mañana nadie me ha dicho que se haya portado mal. Quitando alguno que ha dicho que regular, los demás todos bien. Con lo cual tenemos trabajo como dice Melchor. Tenemos mucho trabajo porque hay que repartir muchos regalos. Con que así es que prontito a la cama y a tener cruces sueños y mañana un bonito despertar abriendo regalos. Buenas noches y hasta el año que viene.